Preguntarle por qué se tomó la decisión por parte del gobierno de la Cancillería de no enviar a ningún representante de esa dependencia de la Cancillería a la toma de posesión del presidente... Todavía no se decide. ¿Cuándo es la toma de posesión? Hoy. ¿Ah, hoy? Ah, no sabía. No sabía. Ayer se informó originalmente que iba a ir un funcionario y un director y por la noche informaron que no iba a ir ningún funcionario de la Cancillería. ¿Y a qué hora es la toma de posesión? No sé la hora. Vamos a ver si da tiempo de que llegue, porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos y no queremos ser ni imprudentes. ¿Sería una imprudencia que no fuera ningún funcionario mexicano a la toma de protesta? Sí, porque nosotros no podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos y de independencia. O sea, no es el gobierno pasado que por quedar bien con otro gobierno, expulsó al embajador de Corea del Norte. Sí van a ir representantes, ahorita vamos a verlo. ¿Así como ha valorado positivamente la llegada de otros mandatarios, ¿qué opina de la llegada de Ortega a otro periodo de este presidente en este país? Son sus decisiones. ¿De los nicaragüenses? ¿Canciller del embajador? Sí, sí, sí. Va a estar Ramiro Ayala, jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Nicaragua. Es que, de una vez lo voy a decir. Él es el encargado de negocios, porque no tenemos embajador. Pero ya vamos a pedir el beneplácito del gobierno de Nicaragua, porque va a ser embajador en Nicaragua Leopoldo de Jibes. Perdón, no, ya tuve que dar otro nombre. Guillermo Zamora, por cierto, periodista. Y Leopoldo de Jibes va a ser embajador en Venezuela. Pero vienen otros canos. Bueno. Ah.